Un adulto mayor que se encontraba desaparecido fue hallado ahogado en un afluente. Según el reporte de las autoridades, la víctima, que fue identificada como Valentín Pavón Ortiz, de 64 años, fue hallado ahogado en un río de la vereda Las Delicias, jurisdicción del municipio de San Alberto Cesar. Asimismo, se conoció que el adulto se encontraba desaparecido desde el pasado 3 de julio. El cuerpo fue hallado por habitantes de la zona, quienes de inmediato le dieron aviso a la policía. La inspección técnica del cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes.